Disipados los temores de los cofrades que en estos días del año se centran en la meteorología, ayer la procesión de la Pollinica pudo lucir en todo su esplendor con un fantástico Domingo de Ramos. Un numeroso público esperaba en la Plaza Bermúdez de la Rubia la salida del trono de la Iglesia de San Juan para dar comienzo a la Semana Santa de Coín, un Domingo de Ramos que estuvo a la altura de las expectativas que la hermandad de nuestro padre Jesús el Nazareno tenía depositadas en este día. Es un orgullo para la cofradía, comenzamos ya hoy con la salida profesional de la Pollinica y la verdad es que está el pueblo lleno, hay una pila de gente que nos están acompañando, el tiempo nos está acompañando también y esperemos que nos deje durante toda la semana de realizar nuestras salidas profesionales. Cada vez tenemos más, estamos inculcando que también los nazarenos que salen jueves y viernes salgan con nosotros acompañándonos con las ramas de olivos y las palmas, como hicieron con Jesús cuando entró en Jesús Ruzalén y pues nada, a disfrutar del día que es lo que tenemos que hacer. La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno cuenta cada Semana Santa desde hace ya 23 años con el apoyo de la Asociación Cultural Alcoine para realizar este primer recorrido profesional. Hombres de trono y nazarenos se esfuerzan por engrandecer el Domingo de Ramos. Es un día de los más importantes en el año para esta peña, porque es un día que podemos colaborar con nuestro pueblo, con la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y prácticamente el 90 al 100% de la peña está en la calle y los que no están en la calle están en la peña esperando que lleguemos allí para prepararnos algo de comer. Pero sí, la Peña Alcoine como todos los años se involucró y este ya son 23. Uno de los aspectos más destacados de este año ha sido el gran número de niños que se ha sumado a la procesión recibiendo con las palmas el paso de la pollinica, una jornada muy familiar que recompensa el trabajo de los cofrades durante todo el año. Es mucho trabajo y lo que venía comentando con el hermano mayor, gracias a Dios un sol espléndido como merece cada domingo de Ramos y un montón de chiquillería, de familias completas en la calle, esto para la cofradía pues es una recompensa. Vemos, como bien decía, a los niños, yo creo que no he visto en ningún año tantos niños como este año, tantas familias al completo, yo creo que es importante no recuperar esas tradiciones de la rama de olivo, de las palmas que los niños acompañen en todo el recorrido. Hoy es un día primordialmente de eso, de los niños hebreos aclamando al Señor y es verdad lo que dices, quizás este año sea el que más niños pequeños haya, lo que significa que hay muchas familias, quizás también sea uno de los años, un domingo de Ramos que más familias haya, por lo menos hasta este momento. Y cómo no, no podían faltar en esta salida procesional del domingo los niños, que tradicionalmente acompañan a Jesús en su entrada a Jerusalén, tanto como espectadores como participando activamente en la procesión. Juan, cuéntame, estabas deseoso de que empezases ya la Semana Santa, ¿no? Sí. Llevas viniendo desde que eras muy pequeñito, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de la Semana Santa? O tamales, la Semana Santa, o a topeta, o tamales, el Señor. Y todo, ¿no? Y de mayor quieres seguir participando. Sí. Me gusta mucho ir acompañando a mi peña, la Peña Alcohín. Porque es fundamental, ¿no?, que colabore toda la familia al completo, ¿no? Sí. Y para que venga mucha gente. Yo creo que hay que invitar, ¿no? Hacer un llamamiento a los niños a que participen, que se involucren, no solo en esta, sino en los próximos días de la Semana Santa. Y que vayan al capirote. Ahí está. Bueno, te veremos después también en otra procesión. Sí, en el capirote también salgo yo. ¡Suscríbete al canal!